Hola que tal amigos hoy traje el icebergs de cr7, ya saben la temática se divide en 3 niveles, entre mas avancemos veremos datos raros y perturbadores y nada mas iniciemos. Muchos lo conocen como cristiano ronaldo, pero su nombre y apellido completo es cristiano ronaldo dos santos aveiro. Cristiano nació el 5 de febrero de 1985 en Madeira Portugal vivió casi toda su infancia allí. Cristiano Ronaldo empezó a hacerse popular y para ello decidió hacerse una cirugía de cara quien fue revelado por un médico colombiano dijo que en total de su vida se hizo 5 cirugías para verse así de guapaso xd. Sin dudas cr7 es uno de los jugadores mas marketeados de la historia del futbol con su anuncios y múltiples empresas a nombre de cr7, esto le genera millones de euros y mucha mas popularidad. Cr7, bicho, comandante, MR champions son algunos de los miles de apodos que se le han dado a cristiano a lo largo de su carrera. Una de sus primeras celebraciones fue el calma calma estoy aquí, esta celebración significaba que si el equipo estaba perdiendo el bicho los iba a salvar, esta celebración ya no es usada por cr7 desde el 2012. Cr7 Jr sin dudas es el orgullo del bicho, quien ya le ha dado todos los pasos para poder ser todo un profesional, recientemente cr7 Jr firmó un contrato profesional a futuro con mi club de corazón manchester united. Cr7 hace varios años era la cuenta con mas seguidores del mundo en instagram, pero hace aproximadamente dos semanas rompió de nuevo el récord mundial en instagram llegando a los 400 millones, en un video agradeció a todos sus seguidores por esa cantidad. En el estreno de fifa 22 hubo una polémica ya que cr7 tenía menos media que lewa y esto generó una división entre fans de fifa 22, ya que algunos argumentaban que cr7 merecía mas media por su rendimiento y otros argumentaban que lewa tenía merecido esa media por todo su rendimiento durante la temporada. Cr7 es uno de los máximos ganadores cuando se refiere en títulos individuales por ejemplo 5 balones de oro. Cr7 a lo largo de su vida ha tenido algunas parejas, como por ejemplo su actual mujer Georgina Rodríguez. Uno de los deseos personales de la madre del bicho es ver a su hijo retirándose en el sporting de Lisboa el club de su vida. Esto es una de las peores cosas que se dicen del bicho, que es egoísta, orgulloso, etc, es cierto que a primera vista parece ser eso pero existe videos de cr7 ayudando a personas. Esta es la celebración mas famosa y memorable del comandante el siu, esta celebración nació en el año 2013 y según cr7 tiene el significado de la batalla del equipo y todo el esfuerzo. Esta es una de las mayores polémicas de EA Sports, ya que al inicio la portada sería cr7 hasta algunas de las primeras ediciones físicas salieron con el bicho, pero tiempo después sería reemplazado por Dybala, Neymar y De Bruyne, ¿pero por qué? Pues es porque estaba en trámite una denuncia que se le hizo de un tema que lo veremos al final del video. Este es un tema delicado, ya que el padre de Cristiano era adicto al alcohol y fumador y falleció por una enfermedad en los pulmones, pero cr7 lo amaba con todo su corazón y eso le dolió un montón. La infancia de cr7 fue muy dificultosa, entre la pobreza y problemas en la familia, estuvo muy difícil pero el bicho no se rindió y venció todos los obstáculos. Esto fue incidente que casi nadie lo sabe pero es real, y es que cr7 de niño le tiró una silla a su maestra, porque le dijo que de futbolista no ips a ser nada y no iba a llegar a nada y fue expulsado por esto. Esta es la rivalidad más famosa en la historia del fútbol, cr7 vs Messi, cada clásico era una batalla intensa entre Messi y cr7, siempre comparados y la pregunta de quién es mejor cr7 o Messi. Por ahí del año 2015 una mujer denunció intento de violar por parte de Cristiano, esto nunca se aclaró totalmente, pero cr7 le dio una suma de dinero a la mujer.